Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora ya el día a día estamos viendo aquí un fotocop después de la Academia. ¿Cómo estáis relacionando a todo esto? Todavía estamos adaptándonos, pero la verdad que muy bien porque estamos como muchos fuera, ya muchos más fuera que los que hay dentro y como hacemos como familia y piña y grupito, lo llevamos muy bien, pero al fin y al cabo estamos como de risas dentro del hotel y esto es como lo que menos hacemos, el menor tiempo que pasamos es aquí en el fotocop, luego estamos todos juntos y es más bonito. ¿Y ya llega la final? ¿Está ahí a las puertas? Llega la final, pues veo que realmente por talento cualquiera de los cinco podría llevarse el premio, creo que va a ganar Amaya, lo tengo decidido desde la semana 2 que estaba ahí dentro y yo veía el portento de niña y creo que Amaya se va, bueno a lo mejor me equivoco, pero creo que no, yo creo que Amaya ganadora. ¿Y cómo estás viendo los temas para Eurovisión que se han propuesto? Pues a ver, todos son muy Eurovisivos, tengo mi favorito que es Chico Malo, creo que es un trap que es la del género que se lleva ahora, la letra me encanta, es una denuncia bestial escrita por Bricefeno y por Luis Mosquera que es genial, es decir, es una denuncia al género realmente que, a lo mejor el reggaetón o otro que utiliza una letra muy machista o a la mujer como objeto y justamente la letra va de lo contrario y para mí es la que más me gusta, es mi gran apuesta, pero bueno, no sé si va a ir porque veo que la gente está como muy on fire con la de Amaya que es muy bonita, muy muy bonita y estoy entre las dos. ¿Y a Aitana y a Aitana también han dicho que no se sentían muy cómodas con esa canción? Lo he visto, él lo he visto porque me han tirado por Twitter y he mirado el 24 horas, yo creo que no han, tengo mucha fe y esperanza en los Javis en que trabajen con ellas la letra y que vean la importancia del tema y le den una vuelta. Yo creo que están ahora mismo adaptándose a la canción y ahora es difícil hacer la suya. Cuando te dan un tema para una gala que ya has conocido previamente ya vas un poco con ventaja porque ya sabes a lo que te enfrentas. Ahora mismo es una canción nueva y yo creo que eso, que se están adaptando. ¿Cuál crees que es el secreto de esta edición de Operación Triunfo para que esté teniendo el éxito en televisión, en el directo, en redes sociales? Pues yo creo que se ha recuperado la inocencia de, a lo mejor de la primera edición. Yo creo que han cogido, han hecho un grandísimo casting, no lo digo por mí, lo digo por los 16, los 18 que éramos en la Galacero, somos artistas diferentes que ofrecemos algo muy diferente y que luego también a la hora de la convivencia y de trabajar todos juntos, hacemos un gran pack, somos una gran familia, nos llevamos todos muy bien y hay mucha naturalidad. Yo creo que todo eso hace la fórmula perfecta para el éxito que está teniendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.